Bueno y precisamente para ahondar en este tema, conversamos a esta hora con la directora de comunicación regional de el ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ella es Francesca Fontanini, nos acompaña vía Sky desde México. Bienvenida, señora Francesca. Muchas gracias. Háblenos de esa preocupación que tiene actualmente el ACNUR por el aumento del número de desplazados internos y también el desplazamiento en Centroamérica. ¿Me escucha, señora Fontanini? Sí. Háblenos de ese fenómeno y de la preocupación que tiene entonces el ACNUR. Bueno, eso es un fenómeno, digamos, que se ha registrado en los últimos tres años. Un aumento de parte de solicitudes de asilo de refugiados de personas centroamericanas que están buscando, digamos, un refugio, que están huyendo de la persecución y de la violencia y se están dirigiendo principalmente en países vecinos a Centroamérica, tipo de México, Costa Rica, Panamá, Belice, y los mismos Estados Unidos. Estamos hablando de entera familia, estamos hablando de niños, niñas, de mujeres solas, con bebé, de menores, menores no acompañados, y también de personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Esas personas son doblemente discriminadas, no solo por lo que está pasando en su país de origen, pero también por su motivo de orientación sexual. ¿Y qué está potenciando, señora Fontanini? ¿Qué potencia este desplazamiento, entonces? Sí, es un desplazamiento que antes de convertirse en desplazamiento externo, es un desplazamiento interno, es decir, las personas extorsionadas, las personas que están huyendo de violaciones de la ley humanitaria básica, también de violaciones sexuales, de reclutamiento forzoso, esas personas primero se desplazan varias veces en su país, y después cuando ven que no hay otra alternativa, otra salida, entonces cruzan la frontera internacional y quieren simplemente hacerse su vida en los países, en las comunidades locales que le están acogiendo. Y según la cifra que hemos publicado hoy, estamos hablando de más de 290.000 personas, casi 300.000, personas solicitantes de asilo y refugiados, de países de Centroamérica que hemos registrado hasta el final de 2017. Fíjese, también es importante conversar con usted sobre cómo se preparan los países, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, los países que reciben a estos migrantes que vienen sobre todo del Triángulo Norte Centroamericano, la región que como usted describía, hay más tensión y más conflictos, más problemas sociales que generan este desplazamiento, pero ¿qué pueden hacer estos países vecinos también para recibir un flujo migratorio inesperado? Sí, digamos, este flujo migratorio mixto de refugiados inmigrantes, tenemos que decir que todos los países de la región involucrada, los países de origen, de tránsito, de asilo, están haciendo un gran esfuerzo. Este esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad compartida, está bajo un proceso regional que es mejor conocido como MIPS, el marco integral para la protección y soluciones hacia los refugiados. Este marco es un marco muy importante porque este ejemplo de respuesta regional integral va a ser presentado en septiembre de este año a la Asamblea General de Naciones Unidas de parte del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Es solo un ejemplo que estamos, digamos, experimentando en varios países del mundo, para las Américas, el norte de Centroamérica, pues también en África, pero donde la gran unicidad reside en el hecho que estamos hablando de una metodología, digamos, de una respuesta que involucra a todos los sectores, desde el sector privado, académico, los estados, la misma comunidad local, los mismos refugiados, las iglesias, en orden, todos los sectores, digamos, y los mismos beneficiarios que están involucrados en toda la parte, en todo el viaje de esas personas que están huyendo en búsqueda de una nueva casa, de un nuevo hogar. Esta respuesta prevé planes nacionales concretos de parte de cada estado que se basan, digamos, en dos ejes. En la respuesta humanitaria, pero también en el trabajo de soluciones. Ofrecer soluciones duraderas, ofrecer soluciones sostenibles a esta gente que quieren rehacerse la vida en un nuevo país, en una nueva comunidad, digamos, acogedora. Señora Fontanini, ¿qué información tiene actualmente el ACNUR sobre la situación de los migrantes centroamericanos que formaban parte del Viacrucis, de la caravana migrante, que estaban también solicitando asilo en los Estados Unidos y que muchos de ellos aún permanecen en la frontera norte de México esperando ingresar a Norteamérica? Bueno, nosotros estamos seguiendo, obviamente, las personas que han pedido asilo, sea en México que en Estados Unidos. Las personas solicitantes de asilo, obviamente, tienen que pasar por un proceso individual, por una entrevista, digamos, en detalle, y los estados correspondientes donde han pedido asilo, después de todo el proceso y después de un tiempo que está previsto en su propia legislación nacional, darán una respuesta sobre ortogar y refugio o menos. Digamos, esto es una procedura que siempre seguimos, no solo en esta parte del mundo, pero a nivel global. Obviamente, es muy importante que durante este periodo se respeten los derechos de las personas, al principio también de confidencialidad, hasta que no haya un pronunciamiento oficial. Quiero preguntarle también, señora Fontanini, sobre la situación con los venezolanos. Nosotros hemos reportado, reseñado la cantidad de venezolanos que no han dejado de salir del país, buscando llegar a otros países, producto de la tensión política también que se vive en Venezuela. El ACNUR recientemente ha dicho que se necesitan fondos, está pidiendo fondos a nivel internacional también para apoyar la crisis de los migrantes venezolanos. ¿Cómo lo ven en estos momentos? Sí, los fondos, digamos, se necesitan, no solo en la parte del norte de Centroamérica, para asegurar una respuesta humanitaria, considerando que el número está creciendo, pero también, de fondo, se necesitan para responder a las necesidades de los venezolanos que principalmente están viviendo hacia Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, hasta el mismo México. En ese sentido, nuestra respuesta se enfoca en asegurarle, digamos, no solo en la asistencia humanitaria, es decir, comida, es decir, asistencia medica, la posibilidad de acceder a la escuela, asegurarle un techo, pero también aquí estamos viendo posibilidad de eventual integración local sobre todas las personas que reciben el Estatuto de Refugio en los nuevos países. Es un flujo, digamos, constante. Aquí también tenemos cifra significativa. Y tenemos que decir, por ejemplo, en el mismo México, el número de solicitantes de asilo, la nacionalidad de solicitantes de asilo. Ahora es Honduras, segundo Venezuela, y tercero Salvador. Antes en Venezuela no estaban los primeros tres, pero hay también una fuerte respuesta de parte de las comunidades locales que les están recibiendo y de parte de los estados. Un gran ejemplo es Brasil, donde se han construido los albergues, donde están también procediendo con el traslado de venezolano a otras ciudades del país. Bueno, muchas gracias, doña Francesca. Vamos a estar bien pendientes también de ese trabajo que realiza el ACNUR. Sabemos que también están pidiendo recursos un poco para su funcionamiento a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Francesca Fontanini, comisionada de comunicaciones para América Latina, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Y conversábamos con ella sobre esta alarma, como la preocupación que tiene el ACNUR por el aumento ya a 290.000 más solicitantes de asilo en países de Centroamérica. Amigos, información que también tenemos para ustedes en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.